O sea, vas concentrado con Rush, ¿vas enfocado a Rush? Sí, pero acuérdame a mí, yo creo que el día que se lastimó, yo creo que ya no tuvo por qué haber vuelto a la lucha libre. Yo creo que se hubiera quedado ahí, pues es muy peligroso para él. Y si no, pues eso lo va a haber el domingo, en verdad, porque yo no vengo dispuesto a perdonar una sola cosa. ¿Sí? Porque yo vengo enfocado a Rush, y si Conanby es una piedra de mi zapato, una piedra de mi camino, voy a tener que botar por ahí. ¿Hay una posibilidad de que por momentos Rush y Siver se unan para destrozar a Conanby y ponerse ya ahora sí ustedes mano a mano? No, no, te voy a decir por qué, porque también Rush tiene su plan de ataque. Yo creo que también es quitar del camino a Conanby para evitarme. Entonces, supongo que te digo, yo no sé por qué. Hay muchos que creen que Conanby está estorbando en esta lucha. A ver, ¿tú sabes por qué programaron a Conanby en esta lucha, Roberto? Sí. O sea, ¿a quién se le ocurrió poner a Conanby en medio del mejor pleito de México? O sea, la mejor rivalidad de México y te pidan a Conanby ahí. Y también, y discúlmate que... Tres de la palabra. Porque, afortunado o desgraciadamente, Conanby aquí en Monterrey es polémica, y le gusta a la gente eso. O sea, quieren ver cómo le rompemos la madre. Ah, pronto. O sea, es cierto, es cierto. La verdad es cierto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Cibernético. Esta es su casa. Nada más una cosa más. Díganos. Yo en los Estados Unidos, cuando voy a luchar, lucho como el main man. Sí. Ok. Porque, ya sabes, el tema del nombre en México, el nombre es mío, el cibernético. Pero en Estados Unidos, pues, con la emoción y ventaja, me lo quito triplar. El main man de la lucha libre. Ese es. Muy bien. El main man de la lucha libre, allá en Estados Unidos. Perfecto. Gracias, Ciber. Gracias. Que estén todos muy bien. Hasta mañana. Gracias.